Hola pistacheros, ¿qué tal? Bien, en el siguiente vídeo de hoy os quiero explicar un poco qué labores tenemos que tener en cuenta una vez que han caído todas las precipitaciones a mediados de mayo. Antes de nada, os animo a suscribiros a mi canal, debajo en la parte inferior veréis el logo, clicando sobre él os mandará directamente a suscribiros. Bien, como os he comentado, hoy estamos aquí en la zona de Cabezarados, es un pueblo cercano a Puerto Llano, y aquí el fin de semana llegó a caer en torno a los 30 litros en una hora, más toda el agua acumulada anteriormente, lo que ha hecho que el piso, el terreno, esté muy duro. Podéis observar que al pisar, vamos, no dejamos huella, sin embargo, escarbamos y podemos ver que cae humedad. Bien, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer pases de arado para dejar la tierra esponjosa y así crear, tener buena oxigenación en la tierra, perdonad. Esto también lo que nos permitirá es que la cúrnicabra crezca mejor. Aquí tenemos una cúrnicabra, también en lo suyo un poco, lo que tenemos que haber hecho en esta plantación, pues eso, en febrero o marzo, haber hecho un poco de limpieza de ramas, haber dejado una principal, así a la hora de realizar el injerto, pues toda la savia se nos concentraría donde tenemos el injerto, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo ya no vamos a tocar la planta, porque si no, en todos los cortes que realizaríamos, toda la savia iría para curar estos cortes y lo que nos interesa es el injerto, ¿no? Estos suelos, la verdad es que son muy cortos, muy arenosos, se puede apreciar que es muy arenoso el terreno, por lo tanto, si viene un verano seco o un año muy seco, bajo de precipitaciones, la planta de que llega el verano está muy agotada. Entonces aquí intentamos recomendar realizar un injerto temprano, en este caso sí puede ser en primavera con yema refrigerada o a principios de julio, básicamente pues para que la planta la cojamos con un buen flujo de savia y lo que nos ayudará también a tener un alto porcentaje de prendimiento. Así que nada, solamente os quería comentar eso, las labores que tenemos que tener un poco en cabeza para después de las precipitaciones y vamos, como ya tampoco vamos a tener riesgos de helada, cuando haremos no vamos, porque suba esa humedad y como ya las temperaturas son muy altas, no vamos a tener ningún riesgo de que se nos pueda helar la plantación. Así que nada más, muchas gracias, lo dicho, suscribiros al canal, os podéis pasar por nuestra página web y por nuestras redes sociales para ver los trabajos que realizamos y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias y un saludo.